ahora vamos a ver cómo se cambia aceite en un Freeliner Cascadia 2016 hay que remover para empezar el tornillo de desagüe que va ahí es éste y dejamos que caiga todo el aceite lo pueden aflojar con el Ratch Media que está aquí que se tiene todo y por el otro lado está el filtro de aceite aquí está el lado con el lado número 33 aflojamos todo ya que la aflojas ahí está la dejas que escurre en lo que escurre va secando el filtro aquí está el filtro estos son dos filtros de diesel es el modelo nuevo porque el modelo viejo trae tres y el el diésel del separador de agua ahí está vamos a poner el nuevo le quitamos el filtro viejo y este es el filtro nuevo ya le cambiamos la liguita y le vamos a poner poquita grasa grasa de lo que quieran poner solo para que resbale bonito y esto pues nada más se pone así recto y hace clic todo después de ponerle grasita va para dentro más que tiene cuidado ahí con el con este clic que no lo vayan a quebrar es muy importante ya le pusimos la grasita y toca ir para adentro lo metemos ahí derechito, derechito, derechito que entre suavecito ahí está y luego con el ranch ahora toca los filtros del diésel la misma operación que el filtro de aceite aflojamos ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí está ahí está ahí está dejemos que escurra entonces ya pusimos el filtro nuevo de diésel muy importante que le pongas la grasita aquí en la liga y aquí en este pin muy importante porque si no se lo pones no entra fácil este pin tiene que entrar un rollito allá arriba tiene su locación ahorita los enseñamos ahí es donde tiene que entrar el pin a ver si alcanzan a ver ahí está el rollito en el plástico negro tienes que alinearlo más o menos derecho y ahí va a entrar como un segurito más o menos nos guiamos que esté a esa posición le puede dar vuelta un poquito para los lados y solito se va a sentir cuando hace clic entonces más o menos ahí está se siente cuando da el brinquito por abajo ahí dio el brinquito por abajo ahí es el tío en el hoyito y ya nada más ya después de quitar el grande quitamos el chico lo aflojamos igual lo hacemos clic lo sacamos y ponemos el nuevo este es el viejo le hicimos un poquito de palanca con el desarmador porque no quería salir pero salió y pusimos el nuevo y ahí está y aquí se pompea y se saca el aire y se afloja y le pompea y sale el aire pero nosotros tenemos la pompita entonces es más fácil con la pompita que es este conectamos ahí y pompeamos hasta darle y ahí ya va a prender entonces ya están los filtros de diésel ya están de aceite y ponemos el aceite que aquí está ya después de eso pues se ajustan los frenos se ocupan el ajuste grasa y ya quedó entonces este es el cambio de aceite filtros filtros de diésel en un cascaya 1016 ahí está entonces ahí es donde se conecta la válvula y solo pompeas hasta que se llene y va a arrancar y y y y y y y y y